En este momento presentar al querido amigo, hermano, Ángel Federico Garabó, quien es el exdirector del Servicio Regional de Salud. Con él vamos a conversar acerca del sistema, de cómo anda, de cómo está, cómo lo ve él en su condición de exdirector del Servicio Nacional. Así que gracias a Ángel Federico Garabó por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, gracias. Buenos días, Carolina. Primero a las damas. Sí, sí, Carolina, Francis y mi hermano aquí, Amado. Gracias por la invitación. Nada, aquí estamos, vamos a ver. Deficiencia del sector salud. Hay deficiencias ahora, las cosas han seguido igual, necesitan mejorar. ¿Cómo está ese tema, Ángel? Mira, los sistemas siempre van a necesitar mejoras. Porque si un sistema se mantiene estático o se mantiene haciendo las mismas cosas, tú vas a tener los mismos resultados. Y entonces yo entiendo que todo, todos sabemos, todo es evolutivo, todo evoluciona. Todos los días hay un cambio nuevo, hay exigencias nuevas, una población que cada día va en mayor aumento, una población infantil bastante alta, una población materna en edad reproductiva alta. Tenemos muchos problemas en el sistema, tenemos la problemática de los embarazos en adolescentes, que somos el primer país prácticamente en América Latina de embarazo en adolescente. Eso es un gran problema de salud. Y siempre... Una pregunta, doctor, porque siempre se habla de los embarazos en las adolescentes haitianas, que es lo que hace que nuestro número sube. ¿Eso es un mito? No, 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 eso es un mito. Si nosotros analizamos, porque siempre, por ejemplo, cuando hablamos de mortalidad materna en este país, y no te lo digo desde ahora, desde siempre, queremos decir que se nos incrementa por las parturientas haitianas. Exacto. Las parturentas haitianas vienen representando ahora mismo cerca de un 25% de las que paren. De los partos. Y nos estamos descuidando y se nos van a sobrepasar a las nacionales. Sí, sí. Porque las maternidades viven llenas de ciudadanas haitianas. Y es verdad que en las condiciones que llegan muchas de ellas, no son las mejores condiciones en cuanto a los chequeos prenatales, porque casi siempre la mayoría no tienen un buen control prenatal, o te llegan al momento de parir a un hospital con las complicaciones prácticamente establecidas. Pero si nos ponemos a ver, en este país, el 95% de los partos son institucionales. ¿Qué significa eso? Que son realizados en un centro de salud por especialistas. Y que el 98% de las atenciones que se le brindan a nuestras mujeres embarazadas está dada por un profesional de la salud. Pero entonces, cuando vamos al concierto de lo que pasa en América Latina, nos quemamos. ¿Qué te está diciendo eso? Países con menor infraestructura, con menor cantidad de población médica, con menos presupuestos, exhiben mejores tasas de sobrevivencia de mujeres embarazadas que la que nosotros presentamos. Entonces, lo que nos cuestionan es cómo ustedes, con tantos servicios de salud que atienden las embarazadas, tienen una mortalidad tan alta. Nosotros estamos por encima de 105 mujeres por 100 mil nacidos vivos. Es un escándalo. Se ha querido todo el tiempo bajar esa cifra. Nosotros hemos ido bajando, pero no al ritmo que se esperaba para el 2030, que era tenerla por debajo de un 75, un 70% de la mortalidad. Y los objetivos del milenio no se han podido lograr. Yo recuerdo que nosotros lo dejamos como en 98, entre 101 y 98 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. Pero suben y dependiendo de regiones. Entonces, nosotros fuimos por dos años ejemplo de región en cuanto a la disminución de tasa de mortalidad materna, materno infantil. Cuando tú te vas a nivel de país que reúnen todas las estadísticas, entonces aumenta. Pero nosotros nos invitaban y nos traían de otras regiones a ver qué diferente habíamos hecho nosotros para poder disminuir esas cifras de mortalidad. ¿Y se está haciendo esto ahora? Que usted sepa. Que yo sepa, los programas han seguido, pero la mortalidad sigue alta. Tanto a nivel nacional, generalmente. Entonces, el tema de mortalidad es uno de los temas. Las condiciones sociales y ambientales donde vive la mayoría de nuestra población es otra causante de los grandes problemas de salud. La inversión en salud es otro de los grandes problemas. En este momento, lo que se está invirtiendo es el 2% del Producto Interno Bruto en salud. ¿Qué es un 5? Eso ha ido subiendo de 1.7, 1.8. El año pasado aprobaron el 2% del Producto Interno Bruto. Pero cuando tú te vas a la realización, tú no ves los grandes avances. Ustedes recuerdan que en los gobiernos anteriores se criticó mucho que al mismo tiempo se desbarataron o se paralizaron 56 hospitales al mismo tiempo. Estamos en la misma situación esta vez. Más de 56 hospitales están prácticamente fuera de servicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que la accesibilidad de las personas a buscar salud, servicios de salud, en muchas comunidades no lo tienen. Porque esos hospitales o están cerrados o están trabajando con menor capacidad resolutiva. Y, ¿en qué se va a traducir eso? En que aumenten los indicadores de salud. Los indicadores no son, el indicador de salud es lo que te dice a ti, qué tan bueno es un sistema, qué tan bueno es lo que yo estoy haciendo en el sistema. Entonces, si tenemos malos indicadores, no andamos bien. El tema de medicamentos, y perdonen que le voy a estar brincando una cosa, y ustedes me preguntan, y lo que yo sepa se lo voy a contestar. Los medicamentos son un tema. PROMESE, en estos momentos, no está haciendo su rol. Y yo los invito a que pasen por las boticas populares, que están careciendo de muchísimos medicamentos, que no aparecen. Y, ¿cuáles de las prioridades que tiene que tener la botica popular? De todas, ¿verdad? Pero, hay una gran población de crónicos no transmisibles. Y me explico, los crónicos no transmisibles, hipertensos, diabéticos, que llevan una alta carga de morbilidad y de mortalidad al sistema de salud. Porque son la gente que pueden quedar, o con discapacidad, y cuando es peor, es al cementerio que van. Por falta de medicamentos. Entonces, esos pacientes están pasando muchos problemas. Pero, a nivel de las unidades de atención primaria, hay carencia de la mayoría de los medicamentos. No porque yo lo diga. Pueden hacer sondeo. Porque quizá yo tengo la percepción, o tengo una certeza que me pueden cuestionar que no es la misma, porque yo estoy en una oposición, yo pasé por un puesto. Pero, solamente hay que ir y ver. Claro, comprobar. Se dice que está llegando más salud a la población, que se han equipado y remodelado más de 500 o no sé cuántas unidades de atención primaria. Y yo le voy a decir a usted de una cosa. En esta región, eso ha sido cosmético. Pintura. Pero equipamientos, reequipamiento de las unidades, con todo lo que requiere, están ahí. Hay que ver los pacientes como se quejan. Yo le he preguntado el otro día a un médico, una, una, y cómo se están haciendo con la toma de presión, esas cosas. Dice, los aparatos dañados o tiene uno que llevar el libro. Los servicios odontológicos se están cobrando. Son para dar servicios gratuitos. Pero le cobran, están cobrando las limpiezas y eso. Se supone que a los pacientes subsidiados, todo eso está cubierto por el paquete de siete medidas básicas que están contratadas con el CENASA, que tú no debes cobrar. Y eso se está haciendo. Y en otra, la falta de insumos y medicamentos. Entonces, indicadores así por así, nosotros hemos retrocedido lo poco que se pudo haber avanzado, que se avanzó. Porque se avanza, pero no hay a veces un seguimiento continuo a las acciones. Pero también tiene que ver con la parte gerencial de los servicios y el equipo del que tú te rodeas para que esos servicios te funcionen. Porque tú eres una figura dentro de una institución. Si tú no tienes un buen equipo, por bueno que tú seas, tú vas a fracasar. Hace unos días, doctor, estuvo en este espacio, en la misma silla en la que usted está, el director de la Regional de Salud, del doctor Rodríguez. Y le preguntábamos y le planteábamos estos puntos. Su homólogo. Porque era la misma función, ¿verdad? Sí. Desde los medicamentos en los centros hospitalarios, nos dijo que no había problema. De las UNAM no le preguntamos, de los centros de atención primaria. De los hospitales, por ejemplo, el de las Guaranas, que tiene muchos meses. A mí me ha sorprendido el tiempo que ha durado. Pero él nos dio una explicación. Ni decir, este hospital regional, que tanto en la pasada gestión como ahora lo han inaugurado varias veces. Y de hecho, lo van a abrir por parte. Y eso como que de alguna manera te manda un mensaje de deficiencia. Y no me refiero a un tema partidario. Cuando lo escuchamos en la entrevista, nos vendía algo totalmente distinto a lo que pasa con el tema de la salud aquí en la región. Y escucharlo, pues nos brinda otra cara u otro panorama de lo que en realidad podría ser. Mira, si ustedes se ponen, yo en días pasados a Joanne, la productora del programa, le comentaba que en la provincia de Duarte tenemos en estos momentos cerca de, bueno, el hospital de las Guaranas Cerrado, que está funcionando en una casa, en una UNA. La mayoría de especialistas lo han rotado para otros sitios. Van y dan quizá una consulta, pero están… Sin condiciones. No hay condiciones ahí. Ustedes lo saben. El hospital de Villarriba está funcionando en una casa, en una UNA. Ese hospital, en el 18 lo entregamos remodelado y equipado, nuevo todo. En dos años, tres años, ese hospital se fue a pique. El hospital de Arenoso. Inauguraron por etapas, o sea, reinauguraron, consulta, hicieron una nueva emergencia y eso, ¿verdad? Luego, solo funcionaban emergencia, laboratorio y consulta. La vicepresidenta estuvo aquí antes de las elecciones de mayo. De febrero. De febrero, perdón. De febrero. Inauguraron la parte clínica y quirúrgica del hospital de Arenoso. ¿Está cerrada, señores? ¿Ahí no se está haciendo parto? ¿Ahí no se está haciendo internamiento? Quizá ahora, después que yo diga, para demostrar lo contrario, van a abrir. Pero qué bueno que se lo abran a la comunidad. Pero ¿dónde están los médicos, la mayoría de esos especialistas? ¿Están fuera de ese hospital? ¿Cuáles fueron una de las acciones que hicimos en la gestión pasada? Que esos hospitales que se estaban entregando tuviesen las especialidades básicas, como una manera de descongestionar el hospital regional, que se mantiene congestionado porque ya no da abasto para una región de más de cuatrocientos y pico mil habitantes, que son los que demandan servicios públicos. Entonces, cuando allá teníamos dos obstetras, tres obstetras, teníamos tres pediatras, teníamos un solo cirujano, un solo anestesiólogo en... ¿En Villarriba? No, en Arenoso. En Arenoso. En Arenoso. En Villarriba teníamos dos ortopedistas que nunca se había hecho cirugía ortopédica en un hospital de segundo nivel. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Derivábamos a veces pacientes de Samaná y de Sánchez a ese hospital de Villarriba. Porque le resolvían, ¿para qué? Para que no esperaran esa cola, esa lista de espera, como decimos en salud, del hospital regional, y le pudiésemos resolver rápido las cosas que se podían resolver en un hospital municipal. Teníamos tres obstetras. Allá se hacían la cesárea de bajo riesgo y los partos de bajo riesgo. Hoy no existe eso. ¿Qué se recarga? Este viejo hospital que está aquí en San Francisco de Macorís. En Las Guaranas teníamos un ortopedista, el doctor Bonilla. El doctor Bonilla, yo llegué a veces a sacar pacientes del regional, del hospital, para que me les resolvieran allá, gente que tenía mucho tiempo aquí, por una lista de espera larga. Pediatras como tres. Habían obstetras, cirujanos. Toda esa gente, al estar en el hospital cerrado, lo han distribuido, deben distribuirlo a un hospital donde prestar atención porque no va a quedarse en su casa recibiendo un cheque. Eso es grave. Pero yo conozco especialistas que están en su casa porque hay una coyuntura política que no se tocan, que no se tocan, que no se tocan. Pero no es por la distribución, sino porque definitivamente les favorecen políticamente. Bueno, entonces hay de todo en la viña del señor. Un profesional de la salud que hipocráticamente ha durado. Para terminar con el tema de los hospitales. Ahora mismo están interviniendo el hospital de Senoví, el municipal de Senoví. También se está interviniendo. Se abrió el Federico Lavandier, antiguo IDSS. De seguro. Ahora están derivando una serie de casos para allá, pero ese hospital no tiene una capacidad en planta física ni en personal para poder descongestionar el grandote que tenemos aquí. ¿Y qué usted opina de las etapas de acá, del regional que van a inaugurar? Entonces, como tú bien decías, Carolina, esto ha venido como de traspié en traspié. Yo recuerdo en el 2016, con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y el doctor Alvarado, que fue el primer director del Servicio Nacional de Salud, se dio el primer picazo en ese terreno para el inicio del hospital regional. En el 2018, en el 2018, se inicia los trabajos de, los inicios del hospital. En esa época, ¿qué se dijo? Que entre 14 y 18 meses, ese hospital sería entregado. Una ciudad sanitaria. Fue lo que se planteó y lo que se diseñó para ese hospital regional. Ciudad sanitaria. Donde iba a tener una capacidad de más o menos 300 camas. Con un cuidado intensivo general de 20 camas. 10 camas para unidad neonatal y pediátrica. Y todas las especialidades. Todas. Todas. Ahí va a haber de todo. Y eso fue lo que se planteó. En el 2017, se hizo la licitación. Que esta es la apropiación de los primeros fondos de licitación. Que se apartaron 600 mil, 600 millones de pesos para el inicio del hospital. Esa es la carta de Hacienda al ingeniero Pagán. Donde el primer aporte estaba ahí. Mira Carolina, yo traje una cronología, pero no va a haber tiempo de leerla. De lo que ha pasado con el San Vicente. Pero mire, en mayo del 2016, lo que yo le dije, el primer Picasso, ¿verdad? En noviembre del 2018, se inician los trabajos. 45 mil metros de área de construcción. Son 300 camas y lo que yo le dije, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que están supuestos a irse a ese hospital? Pediatría, ginecología, obstetricia, biología de la reproducción, medicina familiar, medicina interna, oftalmología, dermatología, neumología, cardiología, geriatría, reumatología, hematología, oncología, traumatología y ortopedia. Odontología, otorrino, neurocirugía, cirugía plástica y reconstructiva, diabetología, endocrinología, nutrición y nefrología, urología, proctología, gastroenterología, emergencia, laboratorio, vacunación y farmacia intrahospitalaria. Entonces, ese hospital conlleva tres módulos de construcción. Y ustedes recuerdan que se anunció el primer hospital, la primera estructura antisísmica con todos los cascabeles. Aquí estuvo el ingeniero Siri de León, que tuvo que ver con todo lo que fue la cuestión antisísmica y otra gente. Esa es una primera etapa que iba en el primer edificio. Es un edificio administrativo, básicamente, admisiones, consulta pediátrica, emergencia adulta y pediátrica, esterilización, bueno, tal. En el segundo módulo van cuidados intensivos, unidad quirúrgica, hospitalización, administración del tercer nivel de las áreas de hospitalización, obstetricia, el área de neonatología, emergencia y eso. La licitación, pues la tienen ahí. Y en mayo del 2020 se reiniciaron los trabajos, se reinician los trabajos y en noviembre del 2020 el presidente Abinader viene y dice que hay 500 millones apartados para el hospital San Vicente. O sea que 600, 600 y 500, van 1.100, van 1.100. Yo pensé que era de los 600. No, 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 no. Era adicional. No, adicionales, 500 millones, porque se había iniciado y habían comenzado, pero ahí viene la cuestión eleccionaria. Ustedes recuerdan que en el 19, a final del 19, el presidente Danilo Medina vino y en público le metió un boche al ingeniero Pagán por los retrasos que había porque ese hospital estaba para inaugurarse en agosto del 2020. Bien, pero la pandemia también vino ahí y hubo muchísimas cosas. Estamos en 2024. Pero en mayo del 20 vino con el ingeniero Carlos Bonilla y hablaron de esos 500 millones. En mayo del 2020 el hospital sigue en construcción. En septiembre del 2020 la vicepresidenta viene y supervisa el hospital con todas las autoridades y dice que va a ser entregado en el tercer trimestre. En agosto del 2023 el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo viene y dice que el hospital está en una etapa de un 86.6% de avance. Y en enero del 2024 el presidente Abinader vuelve y hace una visita y dice que para el tercer trimestre, el cuarto, final de año, de este año va a entregar al hospital. Pero, ¿qué dice? Que van a entregar la primera etapa del hospital y que aquí lo que vamos a tener es una emergencia pediátrica, una emergencia de adulto, una área de trauma, tuberculosis, pie diabético, eternización, cocina, lavandería, los baños, los vestidores. Entonces, eso es lo que va. Entonces, explíquenme ustedes en qué queda. En este gobierno todo ha sido por etapas. Si ustedes fijan, todo se inaugura por etapas. Anoche inauguraron, ayer inauguraron 400 metros de la calle Las Damas. Que remodelaron. Entonces, todo va por una etapa. Todo va por una etapa. Si la salud no puede ir por etapas, porque es un servicio integral. Giorgia, yo no te dejo hablar. Sí, doctor. Es que son tantas cosas. Qué bueno. Son tantas cosas. Lo recordamos a usted por un pleito cuando era gerente regional de Servicio Nacional de Salud con los médicos que no querían trabajar. Yo recuerdo ese bochinche que se dio aquí en San Francisco de algunos cirujanos. En la región. Sí, en la región que no querían trabajar y bueno, que usted lo estaba obligando a que cumplieran con su función. Obligando, no. Exigiendo. Exigiendo que cumplieran con los que estaban contratados. Es que es una obligación. Bien. Ahora bien, doctor, usted es pediatra, perinatólogo con muchísima experiencia. El tema del dengue. Aquí han venido autoridades que han dicho que a un niño que no lo lleven a clínica chiquita. Entonces, ¿cuál es, qué se debe hacer con relación a prevenir el dengue, los claderos de mosquitos? Y luego, ¿qué hacer con las personas una vez que pudieran tener los síntomas? Mira, la mejor prevención comienza en las casas. Limpieza, descacharización, no tener envases con agua. Si tiene flores o tiene matas que llevan agua, cambia el agua por lo menos todos los días o cada dos días para evitar que el mosquito se pueda reproducir. Si almacena agua, el famoso eslogan que se cambió en este gobierno, cloro untado, tanque tapado, hasta el borde donde llegue el agua. No es todo el agua que le va a echar cloro, es al borde porque el mosquito va y deposita en ese límite los huevos. Bueno, la etapa, la gente siempre llora y pide y clama las fumigaciones. Señores, la fumigación te mata como un 10% del mosquito adulto. Todos los que están en criadero van a salir en 24 horas, millones de mosquitos. ¿24 horas se reproducen? Ah, se reproducen rápido porque viven poniendo muchísimos huevos y hay una cama hoy y mañana tienen otra. Entonces, ya que tú tienes, si tú tienes todo eso y educación, educar a la gente, sabemos que por los problemas que hay de saneamiento ambiental, de agua y esas cosas, todo el mundo no tiene agua potable corriente por tubería, tiene que almacenarla. Hasta nosotros mismos en nuestras casas tenemos que almacenarlas porque podemos tener una cistera o lo que sea. Entonces, darle el tratamiento adecuado al agua. Lo otro es, ya tú tienes los síntomas, te picó la mosquita, que es la hembra la que pica y la que transmite. El macho nomás sirve para la reproducción y después para maná del mosquito, digo. Entonces, tan pronto tú tienes las fiebres, el dolor de cabeza, el dolor de retroocular, el dolor general del cuerpo, que tú no lo aguantas o que se le llama fiebre rompehuesos porque tú sientes que te están rompiendo los huesos. Ya tú comenzaste con los síntomas. Lo primero es, si tú vas a dar alguna medicación en tu casa, solamente acetaminofén. No pases de ahí. Pero no dures con un niño o con cualquier paciente con síntomas. 72 horas, 4, 5 días en su casa. El dengue es cambiante día con día y la cepa que nos está afectando en este momento, al parecer ha mutado y ha mutado para mal, no para bien. Los casos están complicando más fácil, la enfermedad se desarrolla más rápido y hay que estar el día a día con los ojos en el paciente para evitar deshidratación porque la deshidratación y dengue no quieren nada. Pero a veces van a los centros y de los centros los despachan, doctor. Hay criterios para ingresos. ¿Dónde está la cuestión? Que nos hemos fijado mucho solamente en el nivel de plaquetas. Y eso se ha repetido 20 mil veces. El paciente es una persona integral. Tú lo tienes que ver en sentido desde la cabeza hasta los pies. Si tuve un paciente deshidratado que te luce mal porque el paciente te habla cuando llega. Por la cara tú te das cuenta quién está mal, quién no está tan mal. Entonces, aparte de rehidratarlo, no te confíes de un primer hemograma que te salió normal cuando las fiebres te han continuado. Eso es una alarma porque hoy tú puedes tener glóbulos blancos normales con plaquetas normales. Pero mañana tú vas y eso ha variado enormemente. Se cae todo. Escúcheme. Y mira algo que estamos viendo, un fenómeno que estamos viendo. Para esta época, no se cuenta con tantos casos de dengue. Invierno y primavera. Pero los casos se desbordaron. Mira. Gracias. Mira, lo que me quedé, tengo que preguntarlo. Aunque usted lo dijo. Entonces, esta etapa que se está desarrollando ahora como inauguración no tendría ningún impacto a las necesidades que tiene actualmente por el cúmulo de San Vicente. Bueno, servicios integrales no creo que se puedan dar. Sí, esas son las especialidades que van a abrirse. El hospital allí y yo me imagino que tendrán un sistema de ambulancia para transportar gente de ahí para el otro hospital. Bien, para el viejo. Y otra cosa que le voy a decir. El mejor gerente no es el que tiene todos los recursos. Sí. El mejor gerente es el que sabe gerenciar con la escasez de recursos y que optimiza el gasto. Así es. El gasto en salud. Señores, ha estado con nosotros el doctor Ángel Federico Garabó, exdirector regional de salud, del Servicio Nacional de Salud. Así es, con él hemos conversado. Ustedes han visto la entrevista interesantísima. Carolina, mira, ahí está la cronología. Sí, eso es importante. Es importante.